Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por acá compartiendo este espacio. Oigan, ustedes saben todo lo que ha sucedido últimamente con muchos famosos que están saliendo a su opinión acerca de las construcciones que se pretenden hacer en México para ser más específicos del tren Maya. Ahora sí están saliendo con sus banderas verdes a dárselas de pseudoambientalistas, como dijo el presidente AMLO, así que bueno, de algunos de ellos uno más o menos ya se lo espera, porque sabemos que pues obviamente ellos tienen conexiones con las personas que tienen que tenerlas para tener una conveniencia económica o de ciertas cosas aquí y allá, pero hay otros personajes con los que uno se queda muy sorprendido y es que en otro video que ya había tenido la oportunidad de hablar de este tema, habíamos hablado de Natalia Lafourcade, pues obviamente esta tremenda artista que remarca la cultura y la música mexicana, pues me encanta su música y uno esperaría que este tipo de cantantes insignia que representan una nación, pues fueran un poquito más empáticos con el pueblo, con la gente que representan y con la gente que al fin y al cabo los apoyó para que estén en donde están. Y eso pasa mucho en mi país, Colombia, uno siempre se queda sorprendido y esperando a que las personas que tienen realmente una voz para ser escuchadas en el mundo, pues digan algo respecto a las injusticias y de las cosas que pasan, pero curiosamente a veces se quedan callados o inclusive salen a decir algo que ni siquiera aportan lo absoluto. Y ese fue el caso justamente de Natalia Lafourcade, en la que yo dije, o de todo ese grupo de famosos y artistas que estaban dando su punto de vista acerca del impacto supuestamente ambiental que iba a tener la construcción del Tren Maya, la única que yo dije, pero ¿cómo así? O sea, espérame un momento, me sorprende verte aquí, y fue justamente Natalia Lafourcade. Así que ustedes me dijeron, Alexa, tienes que ver el video en el que el papá de ella, pues sale a hablar de este tema y parece ser que al contrario, como que no comparte mucho esta idea de lo que ella hizo. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. El día de hoy voy a reaccionar a este video, así que quiero que me acompañen a ver de qué se trata este tema y también recuerden quedarse hasta el final, porque el día de hoy hay saluditos. Así que sin más, hagámosle a lo que vinimos, vamos y empecemos. A ver qué tiene que decir Gastón Lafourcade, papá de Natalia Lafourcade, manda su apoyo a AMLO. ¡Uy! ¡Ay, señor! ¡No sé cómo está bien! ¡Ay, señor! ¡No sé cómo está bien! ¡Ay, señor! ¡No sé cómo está bien! Muy relajante. Muy relajante. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Es un honor de estar con Obrador La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia